El progreso es bueno, tenemos que progresar. Los hijos pueden comunicarse, hacer sus tareas. Acceder y tener mucho más rápido, fácil. Ha sido un año en que recorrimos los cuatro puntos de la geografía nacional. Conociendo las necesidades de todos los colombianos, comprometiéndonos con las metas de llevar conectividad, de tener una mejor televisión pública, de tener unas TIC más incluyentes, de generar emprendimiento para todos los colombianos, sin importar que los beneficiados de nuestras políticas se encuentren en un corregimiento alejado o en la ciudad. Llevamos un año en que nos permitimos soñar con que todos tengamos las mismas oportunidades. Hemos sorteado dificultades, pero también hemos encontrado soluciones para que cada vez más se cambien vidas. Señoras y señores, la conectividad ha llegado al palmorro. Esto nos trae más logros y mejores oportunidades. Nos trajo una zona digital muy importante para nosotros, como el pueblo. Un avance muy positivo que necesitamos los campesinos. El futuro digital dejó de ser una promesa. Es una realidad que ya es palpable. Tener un mejor país es posible y lo estamos logrando. Más TIC, mejor país. El futuro digital es de todos. Tener un mejor país. Tener un mejor país histórico. Tener un mejor país de Bitcoin. Yo también lo he ense flawless la política. Tener otro país de hole a ser una cosa abusive. Estén oportunidades se alimentando el futuro sin precios.